Con el parrandero y este disco bueno y exclusivo Ese peluque inteligente en el rinconcito Por debajito apretadito, que sabrosito Con el parrandero, ahí, con el buco guayadero Parranda de un mencatorce Parranda de un mencatorce Me hipotera de tapo Me hipotera de tapo Parranda de un mencatorce La música en cartagena El parrandero, la mandarria Espera para entrar a la bandera No veis que se está tocando el dios de la música en cartagena El parrandero, la mandarria No veis que se está tocando el dios de la música en cartagena Felicitan de manera muy especial Alberto Vega Por su famoso parrandero Un de los hijos de la multitud Que si le gusta la juventud A Venezuela, a gusto El parrandero, la mandarria El parrandero, la mandarria Parranda de un mencatorce Parranda de un mencatorce El parrandero, la mandarria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!